Te viste de rosa, eres presentada en sociedad Tus amistades aquí están presentes y tus familiares, a Dios gracias a Dios Miren nomás el grupo que acompañaba al señor Beto Quintanilla Perla negra, miren Mi regalo esta letra será Y te envuelvo muy bien el presente Con las notas de este hermoso mar Don Lázaro Cárdenas El al del corrido, oiga Con el grupo Perla negra De Río Bravo, Tamaulipas Unas lagos tenerlos acá, en los campos Tamaulipas Rancho de la Soledad Saludos, Quique Herrera Y si un coño bonito encontrar, para tu presente muy bien arreglar No habrá otro adorno maldito, como el que hoy presentan en sociedad Quinceañera de hoy eres tú Mi regalo esta letra será Y te envuelvo muy bien el presente Con las notas de este hermoso mar Regalo sin envolver Regalo sin envolver se llama ese tema Esa canción Regalo sin envolver y fue para Silvita Quinceañera, muy bien Seguimos adelante con nuestra música Después de haber escuchado la fabulosa música A nuestros compañeros Renovación, por ahí de Tula, Tamaulipas Claro que sí, mis amigos Y cándale para toda la familia Para todas las familias que vinieron a acompañar en esta ocasión A todos los quinentes Que vinieron en la cabalgata Por ahí se andan por ahí todavía con sus familias Saludos especiales para mi amigo Báez Que anda por ahí ahorita Báez, ahí que la familia Báez, su familia Acá anda por ahí, parece que tuvo un amigo por ahí Vamos a ver otro tema De los corridos que tiene grabados, escritos El señor Lázaro Cárdenas Viene ese corrido El corrido de Enrique Herrera dice ¡Hola, sí! ¡Que empiece la balacera! Aquí les traigo unos versos Y con orgullo los canto En la historia de un muchacho Que fue nacido en Ocampo Enrique Somero Nombre, Tamaulipas De su estado Yo sé que hay muchos corridos Muy pocos son verdaderos Ya muchos saben que Enrique No se pasa bien, lo sabemos Con respeto lo miramos Los que ya lo conocemos De hecho ese tronquito al gancho Así lo dice sonriendo Siempre a las más jovencitas Me gusta siempre lo bueno Conquista a las mejorcitas Para él no hay impedimento Y Gonzalo, a mi hijo, a Enrique Herrera Que no me olvida a su Tamaulipas El destino no lo cambia El destino no lo cambia El estrella viene sellado Y en este edad de valor Para poder enfrentarlo Y si hablamos de valor Eso a Enrique le ha solado Eso no puede de palabra Eso no debe de durarlo En el rancho soledad En el rancho soledad El municipio de Ocampo Y si hablamos de valor El destino no lo cambia Es el corrido Enrique Herrera Por ahí para toda la familia Herrera En esta ocasión Es el corrido de Lázaro Cárdenas Llegó hasta por allá El estado de Florida hasta ya llegó ese corrido ahorita porque lo están viendo por allá lo está viendo Enrique Herrera y su familia y pues bien, seguimos para todos ustedes mis amigos gracias por acompañarnos en esta feliz quinceañera de la familia Herrera señorita Fabiola Herrera García, siguen más temas de el as, el as del corrido el señor Lázaro Cárdenas de Meroporto en Texas y los corridos también se bailan a mí me llaman el gato negro todas las leyes me buscan ya soy peligroso según lo dicen un desalvado y un criminal el de Mochico me eche a los vicios todo lo malo conozco yo conozco todos los traficantes y criminales de la región el de la sierra allá en Chihuahua con carga blanca viajaba yo y entre las barbas de noche y destrozaba barbanas de migración cargas enteras de hierro a buena lleve a Chicago y a Nueva York los traficantes tenían aviso y de la muerte yo me acordé por San Antonio pasé de noche pegando a Dios no sé por qué los patrulleros tenían aviso y en el corral me desescapé temible cárcel de Can Santí famosa cárcel de San Quintí de San Antonio su cárcel nueva del quinto piso me desalí el gato negro no se despide desaparece de la región cuando me miden todo de negro y ojos borrados ese soy yo el gato negro por ahí en la voz el as del corrido el as del corrido Lázaro Cárdenas claro que sí seguimos adelante saludando por ahí por Horacio Horacio Herrera que está por aquí también con nosotros el mero mero papá de por ahí la quinceñera Horacio felicidades por esta fiesta tan bonita que está ofreciendo a todos tus amigos a toda la gente de Ocampo de Ocampo de Ocampo de Ocampo de Ocampo de Ocampo vamos a seguir adelante vamos a seguir adelante con la presencia de el corrido Lázaro Cárdenas animal raro no te olvides de nosotros ahí te va tu corrido que me distes un hombre con la presencia lo que pasa un hombre no te olvides tal día animal raro se ve caminar un hombre Lo sompeo de mil equis en la cabeza Él se pone, no mal de verlo da miedo Por ahí lo dicen los hombres Le dicen el quebrador y la mafia lo respeta Son tantas muertes que le ve que hasta perdió la cuenta Como el sol es de muy joven, le cobraron una prenda Le mataron un hermano también a su pobre padre Ahí está, mire nomás, el Perla Negra con Lázaro Gómez Cárdenas Son tantas muertes en presencia de sus padres Después de que los matara, el pellejo iba a arrancarle Así comenzó la historia del quebrador aflamado Se distingue por sus botas, parece de animal raro Una tiene el pelo negro y la otra el pelo entregano No te queda que se paran, lo olvidan y lo respetan Porque saben que es que el hombre nunca faltó su promesa Cuando le hacen un encargo, no cumplió quiere la letra Con el cuero cabelludo de los que al padre mataron Se mandó a hacer unas botas para seguirlos pisando En memoria de su padre, también de su pobre hermano Por eso nadie la saca, parece un día ni más raro Señores, ya me despido, mi respeto es muy bonito A que me se importa más, lo digo recio y querido Puede acabar hecho botas en un cinto muy bonito ¿Cómo tal animal raro por ahí? Este corrido por aquí de Lázaro Cárdenas Incluido por ahí en su CD Y pues bien, seguimos adelante Enviando mil felicidades Mil felicidades a la cumpleañera En esta fiesta tan bonita Esta fiesta tan bonita por aquí En la soledad Pues bien, seguimos adelante Con la presencia de Lázaro Cárdenas Se va a hacer el corrido directamente de Brisbane, Texas Si no, está para anunciarlo con el grupo El Baez Hola el Baez Felicidades Pregúntale si lo para que le pregunto a la zona Se oye un chillido de llanta De una troca que arrancaba No más su dueño sabía lo que en ella se ocultaba Cuando llegó a la frontera Era muy de madrugada Los agentes de la aduana Se marcaron la parada Con una de man Le dicen que a un lado se estacionara Le vamos a echar el perro Y a darte una bastoneada Le preguntaron Su nombre Y que a qué se dedicaba Le dijo Me dice Charme Y mi nombre No dice nada Oye nomás A la vida He jalado Me tienen dos partes Osadas Pero Mis fuertes señores Siempre han sido la soldada Era el señor de los clavos Por eso le daba risa A mí no me quita el sueño Si la troca me revisa Mi trabajo es deprimida Mis manos lo garantizan No hay éxito Pa' los flojos Ni pa' los que andan de vago Porque Dios no cumple Antopos Ni interés A coroar Un bombeco Medioloco Esa el señor de los clavos El señor de los clavos Ese tema por ahí viene incluido En un CD En un CD Por ahí de Lázaro Cárdenas Se la hace el corrido Por ahí directamente De Perú, Pintecas Para todos ustedes Y su grupo Parla Negra Hoy estamos con ustedes Contentos de estar participando Aquí con la familia Herrera Estamos aquí con la familia Herrera Presentes en esta ocasión Como en otros acontecimientos De don Gabriel Cuando venían por aquí También Y ahí viene El próximo festejo De don Gabriel Nuevamente Primeramente Dios El próximo año Y ya nos quedan Pasado mañana Brincamos el año Si Dios quiere Si Dios quiere Nos trae esta vida y licencia De antemano Que pasen un feliz año nuevo A todas las familias De por aquí Los alrededores Toda la gente que haya venido Agradecemos un feliz año nuevo Ya que ya estamos Casi a punto de brincar Nos faltan únicamente Dos días más Y lo que resta De estas horas A brincar el año A 2024 Y ojalá y que Dios quiera Que la dicha y la prosperidad Reine En el hogar De todas Todas las familias Que están ahorita Visitando este lugar Bueno pues este corrido Por ahí me lo pidieron Hombre vamos a acompañarlo También me pido otro corrido Que se llama Las águilas andasolas Un rato más Le cantamos ese Pero Ahorita me acaban de decir Que por ahí anda Este amigo Que se llama El del corrido Por ahí búsquenlo Que ahí anda Rolando Junior Y alegre Se anda paseando Con la cual En la cintura Siempre la anda Cariciando En un alincón Es una frontera Y la hermana Mujer Y los gustos De Rolando Hoy los contaré Los caballos De carreras De la hermana Mujer Y los carros De deportivos Siempre han sido Su querer En las fiestas que le canto van amigos de amontones Muy cerquita está su hermano también su amigo y un flor El famoso güero Peña y otros que no sé su nombre Cuando está contento el yoño le grita con alegría El día 20 de junio que se festeja mi día Que me cante el mero al corrido de noche y día Que se oiga sonar el cuerno y el reto de la tambora Cuando festeja rolando Dios nos bendiga a la hora Las noches las hace días y el reloj no marca la hora Por otro de los correos grandes, grandes de Lázaro Cárdenas Por ahí en esta noche contentos de estar participando con todos ustedes Y saludando a todas las familias que vinieron a este evento Gracias por venir a este evento Gracias, felicidades a la que se necesita quinceañera En esta ocasión, muy especial a la familia Herrera Aparte de su mamá, su mamá y todos sus hermanos Felicidades para ella en esta ocasión En este único evento De quince años por aquí En la soledad Continuamos con la música Continuamos con la música De el mero al corrido Lázaro Cárdenas Dice Una pelota de blanca Lo que aspira aquí Herrera Y con morritas corriendo Paliéndole puraleza Por los corridos pesados Se escucha en su camioneta Su gusto en centros nocturnos No se miren los fraceres A la que le toque el turno La que lo quiere, la quiere Callazo de mucho mundo Tamaulipas usa ayer En rodeo se pasea Y su bolsa nunca llora Se reanvida donde sea Florida sabe su historia Nació con muy buena estrella Por ahí se pasea en su troca Por ahí se pasea en su troca Y acérquete a la mesa en inglés Y vámonos por el robo Y vámonos por el robo Que es la unión americana Fútbol del mundo entero Algo nos hace en su lana Trabajándole a los güeros y que se gasta su rata con gusto muy de lo bueno. En carreras de caballos hay apostando los verdes, también peleas de gallos, gana o se pierde el billete, a este compita de un campo le gusta cante de frente. Por esto no más se escucha, calla de sus cualidades, el que dirá no se apura, distingue donde hay falsedades, pero cuando abre es seguro que les dirá sus verdades. Se despide el pinche Quique con una bolsa de nylon, ahí en la unión donde vive, ahí se la pasa apureando, me vale mauser se dice, y siempre bien activado. Música Siempre me ve tan solito como anda el águila real, que se subía a las alturas para divisar el plan, me gusta el parájolo para garracos volar. Música Antes tenía mucha gente según para que me cuidaran. Música 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 A los malagradecidos que de mí se mantenían, los que mordieron la mano que deslaban su comida, que piensan que con un ruido podrán llegar hasta arriba. Música Qué importante es la cabeza para andar en este calé. Música Solito vine a este mundo cuando me trajo mi madre, la mera va y entra y sale y no necesita nadie. Música Música Las águilas andan flores a zurracas en barbada. Música En el digo quién soy, mi nombre no dice nada, soy ese grito de brócil de aquella crica mentada. Música 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 Mi pollo no tenía plumas Y yo quería que volara Bueno, así de que con dos temas más Nos vamos a despedir de ustedes Y de antemano, mil gracias por acompañarnos Mil gracias por la aceptación De nuestro grupo y por aquí de Perla Negra Que Diosito los bendiga Y que pasen un feliz año nuevo Todas las familias que están ahorita aquí Todas las familias que pasen un feliz año nuevo ¿Qué? ¿Qué dice? No entendí nada ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué dice? No entendí nada ¿Qué? ¿Qué? Oye nomás, de las buenas ahí vienen Mi favorita de todo esto, Quintanilla Cuando muera escuchen a ustedes Este es mi gusto y mi modo Mi caja latina y yo bien vestido Y con mis alatas de oro En mi mano derecha un cuerno de chivo Y en el otro un kilo de polvo Mi buena tecana y botal de avestruz Y mi cinturón piteado Con buena linfusica yo le he venado Para que San Pedro le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Y era mi último viaje y no quiero hacerlo en vano ¡Vamos nomás! ¡Vamos nomás! ¡Uy! De los éxitos de don... ¡Veto Quintanilla! Quiero que me tierras con mi último contrabando Si Dios no me acepta así Voy a verte y me acepta el diablo ¡Uy! ¡Vamos nomás! Lázaro Cárdenas, el haz del corrido Oiga Con el Perla Negra Ex-integrantes De don... De don... De don Beto Quintanilla Oiga Quiero en mi velorio No maldices amigos Los que anden en este rollo Llevando plantillos Que a todos le ofrezcan polvo Que jueguen baraja Y también gallocinos Como hacen los de los toros Voy a dejar en mis funerales Todos los gastos pagados Es más barrera Que toque la banda Andale esta barrera El original, mire El de la acordeón El que grabó esa canción Y un buen conjunto Cuando ya me esté esperando Que si oiga un fuerte corrido De mi último contrabando Adorno en mi tumba Entera con goma Y ramas de mota Y quiero si se pudiera Estiérrenme con mi troca Nomás pa' que vean Que la tierra No se trabó cualquier cosa Ahí quedó, mire Lázaro Cárdenas Bravo, bravo, bravo Un último corrido Y nos vamos a despedir Con todos ustedes Recordándoles Bueno, por lo que le faltaron Ahí los corridos Que estaban pendientes Ahorita nos están informando Última hora que Vamos a cantar De qué lado Y vamos a seguir Nos complaciendo Y dice así Por lo pronto Ahí llegó este corrido Soy el mero al del corrido Orgullo de Matamoro Y soy como el que opino Que vive de varios modos La mano carga de amigos Y vive este topatono He comenzado de abajo Gracias a Dios He triunfado Con el señor de los clavos Y botán de ánimo al raro También pedazo de riel Que suena por todos lados Quiero mandar un saludo Hasta Marino de Bolívar A mi Victoriano Rodríguez A su compositor También para los locutores Y amigos de la región Y un saludo Hasta allá está Florida Don Quique Herrera Que carreras de caballos Siempre me verán pasear En México y otro lado Tengo amigos de verdad Que el resto de los clavos Que el receto yo he ganado No van con saber cantar Que se escuche la metralla Que me canten gallo fino Que nos traigan Que nos traigan Que a vos daremos venidos Así comenta la raza Oye el buen alzer corrido Quiero mandar un saludo Hasta Marino de Bolívar A Victoriano Rodríguez Vamoso compositor También a los locutores Y amigos de la región Gracias señores Sigan divirtiendo Un rato más Gracias a los cárdenas Y el equipo Perla Negra Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!